Acudimos a una reunión en las instalaciones del puente número 2 para ver la posibilidad de aperturar en el puente número 1 carriles Sentry. No hay una definición todavía tomada. Hemos estado teniendo problemas recurrentes con las filas de espera del carril Sentry, cuestiones que, aunque sean ajenas a esta administración o que sean ajenas a la esfera de competitividad del gobierno municipal, pues finalmente somos responsables de absolutamente todo y tenemos que ser partícipes de las posibles soluciones. La fecha tentativa para que se aperture el puente número 1 es el 29 de abril. Se están haciendo reuniones para considerar que en el puente 1 podamos llegar a tener inclusive hasta dos carriles del Sentry que pueda generarse como una opción y nosotros pues obviamente estamos viendo la posibilidad que mantengan el carril Sentry actual.